Hola a todos y bienvenidos una vez más a Rumores de Estrellas, el canal donde te traemos las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas. Hoy estamos emocionados de traerte una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos, el silencio ha terminado. Andercel y Kerem Bursin han anunciado su relación, y estamos aquí para desentrañar todos los detalles jugosos. Después de semanas de especulación y sospechas, finalmente se ha confirmado lo que muchos fans estaban esperando, Andercel y Kerem Bursin están oficialmente juntos. La pareja, que cautivó a millones de espectadores con su química en pantalla, ha decidido llevar su romance fuera de las cámaras y hacerlo público para el deleite de sus seguidores. Los rumores sobre una posible relación entre Ande y Kerem comenzaron a circular hace meses, cuando fueron vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos íntimos y gestos cariñosos. Sin embargo, ambos mantenían un hermético silencio sobre el estado de su relación, alimentando aún más la especulación entre los fans. Pero hoy, el misterio ha llegado a su fin. En una declaración conjunta publicada en sus redes sociales, Ande y Kerem confirmaron oficialmente que están juntos y que están muy felices de compartir este nuevo capítulo de sus vidas con el mundo. La noticia ha causado revuelo en las redes sociales, con miles de mensajes de felicitación y apoyo inundando los perfiles de los actores. La historia de amor entre Andercel y Kerem Bursin es digna de un cuento de hadas moderno. Desde que se conocieron en el set de grabación, la química entre ellos era innegable, y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas por los fans. Su complicidad en pantalla trascendió la ficción y ahora, con este anuncio, han llevado su romance al siguiente nivel. Pero ¿cómo afectará esta relación a sus carreras profesionales? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Ambos son talentosos actores con una gran base de seguidores, y su relación podría abrir nuevas oportunidades tanto en el mundo del entretenimiento como en el mundo de la moda y la publicidad. Sin embargo, también existe el riesgo de que su relación afecte la percepción del público sobre sus personajes y proyectos futuros. A pesar de las incertidumbres, una cosa es segura, Andercel y Kerem Bursin están más felices que nunca y están emocionados por este nuevo capítulo en sus vidas. Desde rumores de estrellas, les deseamos todo lo mejor en su relación y en sus carreras profesionales. Que esta historia de amor sea larga y llena de éxitos. ¿Y tú qué opinas sobre la relación entre Ander y Kerem? ¿Estás emocionado de ver que depara el futuro para esta pareja? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Recuerda suscribirte para más noticias emocionantes del mundo del entretenimiento.